la playa la veinte Miren los hipopótamos Vamos a ver jirafas, leones, de todo Vamos Mira la serpiente, vamos a ver, vamos luna, go El oso, vamos, wow, se come la serpiente la luna, no, wow, mira Vamos Está caminando la tortuga ¿Dónde viene? Vamos, a ver, el koala Mira que lindo el koala Se llama Milo Milo Vamos 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 Mira 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 Cuidado Ahí vas allá a la iguana Vamos 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 Flying Miren Vamos 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 a ver A' ?! A' 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 hola hola gatito no es un gatito es una chila hay un cocodrilo vamos a ver ese cocodrilo mira wow hay un cocodrilo hay un cocodrilo es un cocodrilo que son esos huevos de cocodrilo uy mire que bonito son unas nutrias están tomando el sol para y por qué si si mi bebe mira el elefante si se lo comió si lo comió y y y y y y y y vamos que vamos a ver y 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